Escucha este baile nuevo para que te puedas mover Escucha este baile nuevo para que te puedas mover El baile de Columpea, verás que bueno que es El baile de Columpea, verás que bueno que es Es un baile muy sencillo solo agarrate a una mujer Es un baile muy sencillo solo agarrate a una mujer No te quedes sin pareja para formar el tren Columpeate morena si, columpeate morena si Columpe, 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 Columpe Escucha este baile nuevo para que te puedas mover Escucha este baile nuevo para que te puedas mover El baile de Columpe, verás que bueno que es El baile de Columpe, verás que bueno que es Es un baile muy sencillo, solo agárrate una mujer Es un baile muy sencillo, solo agárrate una mujer No te quedes sin pareja para para formar el tren No te quedes sin pareja para para formar el tren Здесь на вечер Колумпете moreна, sí Колумпете moreна, sí Колумпе, 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 колумпе Columpea Columpea ¡Vito! ¡Vito! ¡Vasando, vasando, vasando! ¡Vito! Me cansé